Te han dicho que eres hermosa Te han prometido mil cosas Fueron promesas que al final Es solo un juego y nada más Yo sé que nadie como yo a ti te amará Pasa el tiempo y yo seguiré Toda la vida amándote Y no encontrarás otro amor como yo Que te entregue el cielo Y no encontrarás otro amor como yo Un verdadero amor